... Largaron la undécima y última prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros Agrupada las competidoras sale la número uno sale delantera por la cuenta de la pista por fuera lo hace la número siete a cuatro cuerpos queda el dos muy cerca y va avanzando la número nueve medio cuerpo está el cinco por dentro el once lo hace por fuera está echando la señal de marcatoria de los 1100 metros Número 7 pasó a comandar las acciones Estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 A 3 cuerpos lo hace la competida Número 2 a 2 cuerpos y medio viene avanzando El 9 cuerpos lo hace la competidora Número 5 muy cerca ha quedado el 11 Van a hacer su paso ahora Por la señal de marcatoria de los 800 metros Siempre el 7 marcando el camino A 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la competidora Número 1 a 3 cuerpos lo hace el 2 A cuerpo y medio el 9 más atrás del 11 Muy cerca ha quedado el 5 Por la anterior de la cancha lo hace el 15 Muy cerca viene la competidora número 3 A 3 cuerpos y medio lo hace el 6 A 4 cuerpos el 12 Muy cerca el 5A Cerrando la marcha Últimos tramos del código van a ingresar en la recta principal 400 metros para el disco Continúa la número 7 marcando el camino Con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 A cuerpo y medio lo hace el 9 por dentro junto al 2 A 3 cuerpos el 5B más atrás viene avanzando el 11 Luego el 4, el 6, el 3 Más atrás lo hace la competidora número 8 junto al 12 200 metros para el disco Y el 7 continúa en la delantera con 3 cuerpos de ventaja Sobre el 1 por medio y el 2 Por dentro el 9 abierta lo hace el 5B 50 metros finales Y la número 7 se mantiene entera con la ventaja Sobre el 2 y 1 Pocos metros para el disco 7 con la ventaja sobre el 2 Y cruzaron el disco 7 con la ventaja sobre el disco Gracias.